¿Cuál es el polígono cuyo número de diagonales es 20? Nos dan el número de diagonales, así que colocamos su fórmula primero. Y como dice que es 20, por eso lo igualamos a 20. 2 está dividiendo y siempre el que divide pasa a multiplicar al otro lado. 2 por 20, 40. A ver, dos números que multiplicados te dé 40 y que uno de ellos sea 3 unidades menos 8 por 5, ¿verdad? 8 por 5, 40. N sería el 8, acá cumple también, 8 menos 3, 5. Así que N es 8, o sea el polígono es un octágono.